¿Vale? No es la cara que se le queda Esto es lo mismo siempre, pero es que es una cara de... ¿Cómo? Eso está muy feo Esa cara de... ¿Cómo? Vamos a ver, calcula F compuesta con G Compone dos funciones, mete una dentro de otra ¿Me explico? Una función es una máquina Donde tú le metes una X Y te saca otra cosa ¿Vale? Entonces F compuesta con G Es aplicar primero la función G y luego la función F Si yo le meto una X a la función G Como la función G me hace uno partido lo que sea Voy a poner lo que sea Como zurullo 1 partido zurullo Si le meto una X me saca 1 partido X Y ahora la función F es zurullo al cuadrado más 1 Entonces si yo donde pone zurullo Yo pongo 1 partido X Y me queda 1 partido X al cuadrado más 1 Ya está Fíjate tú ¿Qué costa? Más preciosa ¿Cómo sería G compuesta con F? Pues aplicar primero la F y luego la G ¿Y no es lo mismo? No es lo mismo No es lo mismo F es zurullo al cuadrado más 1 Entonces si le meto una X Me sale aquí X cuadrado más 1 Y si le meto una G Que es 1 partido zurullo Me queda 1 partido lo que le he metido Si le he metido X cuadrado más 1 Pues aquí sale X cuadrado más 1 Que no es lo mismo que esto de aquí arriba No es lo mismo Entonces F compuesta con G De X es F de G de X Si G de X es 1 partido X Es F de 1 partido X Y como F es X cuadrado más 1 Esto sería Sustituir X por 1 partido X Y G compuesta con F De X Es al revés G de F de X Que sería G de X cuadrado más 1 Entonces aquí donde pone Si G de X es 1 partido X Donde pone X pongo X cuadrado más 1 Qua Qua